Mientras hay un grupo de farsantes encabezados por Javier Corral, Cuauhtémoc Cárdenas, el Junior del Tata Lázaro y algunos otros estúpidos útiles como Gael García y algunos que no tienen la más remota idea, tratando de hacer escándalos sobre la ley de telecomunicaciones, hay eventos que están surgiendo y que son importantes, muy importantes a favor de los consumidores. Por eso me da muchísimo gusto tener en la línea a la Comisionada de Telecomunicaciones, María Elena Estavillo. María Elena, publicaron un comunicado donde hablan de algunos puntos concretos de beneficios para los consumidores a raíz de la reforma y de las decisiones que ustedes bien tomaron. Así es, David, qué gusto estar contigo y también poder platicarte de estas que son muy buenas noticias a los consumidores. Como resultado de esta decisión que tomamos sobre la existencia de agentes económicos preponderantes, en el caso específico de las telecomunicaciones, te platico que impusimos algunas obligaciones que van directamente a impactar en la mejora del bienestar de los consumidores. ¿Por qué no detallamos algunas? ¿Por qué no vamos detallando, por ejemplo, qué es que ya no se pueda, que se tenga que hacer una facturación separada? Esto es muy importante. Impusimos varias obligaciones relacionadas con la facturación. Una, para que el usuario sepa exactamente cuánto está pagando por cada uno de los servicios que aparecen en su factura. Actualmente es muy común poder contratar paquetes de servicios de telecomunicaciones o bien adquirir la telefonía junto con otros bienes adicionales que ofrecen las empresas. Se puede pagar una computadora, una tablet, algunos seguros, etcétera. Entonces, en primer lugar, es muy importante que el usuario sepa cuánto está pagando por cada uno de estos servicios. Que no se pongan la facturación global, sino que esté perfectamente desglosada. Además, que se puedan hacer pagos independientes. Esto es muy importante para que el usuario tenga control. Si hay alguna disputa por los cargos que se le están haciendo y deja de hacer un pago por uno de estos bienes, que no se le cancelen los servicios de telecomunicaciones en los que sí está el corriente de los pagos. Esa es otra de las obligaciones relacionadas con la facturación. Ahora, platícanos, por ejemplo, de que los teléfonos deben estar desbloqueados. Esta es otra medida que nos parece importantísima. Los teléfonos que usamos ahora, los teléfonos móviles tienen esta función por la cual el operador puede bloquearlos para que nada más se puedan utilizar en su red. Eso quiere decir que si el usuario encuentra una mejor oferta de servicios con un competidor y trata de contratarlos para poder utilizar su mismo teléfono, tendría que estar desbloqueado. Cuando no se encuentra desbloqueado, este es un obstáculo tremendo para los usuarios. Implica un costo muy alto enfrentarse ya sea a comprar otro teléfono o transitar por un trámite muy largo y complicado. Las obligaciones que impusimos se dirigen a que ya no suceda esto. En los contratos de prepago, los teléfonos tendrán que estar totalmente desbloqueados desde su adquisición. Y en los planes de postago sí se podrán vender los teléfonos bloqueados, pero a condición de que el usuario pueda cancelar su servicio en cualquier momento. Y aquí hay otra obligación de facturación. En cada facturación visual se tiene que informar al usuario cuánto tendría que pagar si quisiera terminar anticipadamente su contrato y, claro, para que le desbloqueen su teléfono. Este cargo, esta penalización por terminar anticipadamente tendrá que ser proporcional al tiempo que ha transcurrido para que sea un pago justo y el usuario no tenga un castigo excesivo por querer cambiarse de proveedor. María Estabillo, te agradezco, te agradezco muchísimo que le muestres a los consumidores medidas efectivas, eficientes, que ya están en vigor y que son producto de la reforma a las telecomunicaciones. Gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.